Ahora, la otra versión, sí, es un dato al que accedió Telefenoticias y que probaría la segunda hipótesis lo siguiente. Que es que él mismo, como muchas veces suele ocurrir que los encargados tienen alguna bolsa que les quedó adentro y le piden a los recolectores que esperen un segundo que ellos les queda una bolsa más y a veces la colocan. A veces se la dan en la mano en realidad. Y está bien lo que dice el empleado, justamente, recolectores. ¡Gracias!